Agencia Informativa Audem Emocionados y eufóricos fue como la audiencia estuvo en el Panamarte Rock Festival en el cual participaron bandas de artistas reconocidos como División Inusiva, Natalia La Fruta, Julieta Venegas, Café Tacuba, Genitálica, entre otros dando inicio desde las 12 de la tarde en el Parque Fundidora, en los escenarios Indio, Unión Indio y Nuevo León Extraordinario Se me hace padre porque es realmente lo que yo estoy buscando, o sea como presentar los discos en el show vivo que la gente los conozca de esa forma, hacer un disco para mi parte del proceso también es tocarlo vivo, así que creo que eso ha sido padre Agencia Informativa Audem